Estás escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñanos. Ya, listo. En los próximos meses. Y mientras tanto voy a presentar rápido a León Hernández. León, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. Hola, ¿qué tal amigos de Futbolístico? Pues muy contento, muy a gusto porque tenemos un invitado muy especial en lo particular. Es un gran amigo mío. He tenido la oportunidad de convivir con él en múltiples ocasiones. Y bueno, nada, además de haber sido un gran futbolista, yo creo que la parte humana que él tiene es invaluable. Y nada, muy, muy, muy contento de tener a nuestro invitado del día de hoy. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. ¿Qué tal amigos? Muy contentos de estar otra vez en un viernes de invitados especiales, de conocer nuevas anécdotas y nuevas personas que realmente dejaron huella en lo que es nuestro bello balompié mexicano y pues vamos a darle con todo. Y bueno, León, por favor, ya acepta a nuestro invitado y preséntalo como debe de ser. Claro que sí, ya se está uniendo aquí al panel. Bueno, con ustedes, señoras y señores, amigos de Futbolístico, tenemos al invaluable Germán Tello. Germán, ¿cómo estás, profe? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Ah, ya vemos aquí a nuestro profe Germán Tello. No, que no, que no oye nada. Ahí. A ver. Ahorita tenemos algunos problemillas, pero no pasa nada. Todo está fríamente calculado. Totalmente. Para todos ustedes. Entonces, ahí, ahí me cuentas, León, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? A ver. ¿Nos escuchas, Germán? Creo que no, todavía no nos escucha. Al parecer tiene. Sí, no se escucha. Muy, muy, muy bajito. Ah, ok. Igual tal vez puede ser el volumen de tu dispositivo. No, ya, ya está. Ah, perfectísimo. Profe Germán, ¿cómo estás? Muchísimo, muchísimo gusto de tenerte aquí en el programa Futbolístico. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. El gusto es mío. Un placer saludarlos. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? De verdad, un placer saludarte, un placer tenerte aquí en el programa, pero sobre todo, un placer va a ser que nos cuentes varias anécdotas e historias de lo que sucedió en su momento. Porque tú estuviste en una parte de, en un equipo de Pumas que quizá ha sido histórico, que dejó muchísimo para el fútbol mexicano como tal y que para muchos fue el nacimiento de su amor por el fútbol. Entonces, muchísimas gracias, Germán. Contrario, Iván. Es un placer. Alonso. Hola, Germán. Mucho gusto. Es un gusto tenerte, platicar con personas que, como lo comenté al inicio, han marcado y han dejado una huella muy importante en nuestro balompié. Realmente es un placer tenerte aquí y pues vamos a platicar un ratito. Estamos para servirles, Alonso. He de decirte, mi querido Germán, que acá nuestro querido amigo Curi es un desconocedor del fútbol. Lamentablemente le va al Toluca. Pero bueno, sabemos, está chabón, no conoce todavía lo que es lo bueno. Entonces, a ver si con esto logramos convertirlo al camino del bien, querido. Pero, ojalá, digo, hay libertad, ¿no? De escoger el equipo que uno prefiera. Digo, menos mal que es el Toluca, ¿no? Hay otros que de plano así no nos agradaría. Ya lo hubiéramos sacado del panel. Seguramente. Yo creo que totalmente de acuerdo con eso. Todavía te queremos un poquitito, querido Curi, no te preocupes. Bueno, un poquito también los quiero. Vamos a empezar, yo creo que con la primera gran pregunta, que es, ¿cómo iniciaste en el fútbol, Germán? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de este bonito deporte? ¿Y cómo pudiste entrar después a la profesionalidad? Bueno, les platico, es una historia medio rara, ¿no? Porque, digo, si bien mi papá era un fanático del fútbol, le encantaba, este, sí nos inculcó, ¿no? Obviamente nos gustaba, somos tres hermanos, este, varones y dos mujeres, y este, y nos gustaba a todos, pero, casualmente, yo era el más, soy el más chico de los tres hombres, y era el que menos cualidades tenía. Mi hermano mayor jugaba muy bien, y este, la verdad es que a mí me gustaba, pero no me, no me apasionaba, vamos, y como no tenía las cualidades que, que se necesitaban para ser un buen jugador, pues, ahí le hacía yo al cuento, ¿no? Mi papá formó un equipo entre amigos y primos y situaciones así, para que jugáramos los tres, ¿no? Yo era de los más chicos, y la verdad era bastante malito. A veces, por ahí platicando con amigos, no me la creen, ¿no? Pero así fue, la verdad. Y viendo jugar a mi hermano mayor, fue como se me fue dando un poquito, más bien por imitación, y este, que porque realmente se me diera, ¿no? Mi papá tenía afincadas sus ilusiones en que mi hermano mayor fuera profesional, y mira, sin querer fui yo el que, el que llegó. Germán, bueno, sabemos que tus inicios los tuviste aquí, muy cerca de, de las casas de, de tu servidor y de nuestro querido José Iván, aquí por Metro Miscuac, o por la zona de Miscuac. Y, y después viene esta parte, yo creo, tan esencial de, de un equipo como lo es Pumas, yo creo que era como, como esta parte, eh, que se había planeado desde un principio, pero no muchas veces se ha dado. ¿No? Que eres visoreado en un torneo realizado en la prepa, tú eres de la prepa 8, según tengo entendido. Así es. ¿Cómo, cómo se da esto de tu descubrimiento en, en, en este torneo? Pues realmente estaba yo en la selección de la prepa, no, no me tocó jugar un interprepas como tal, porque recién había entrado a la prepa cuando se dio la situación de, de la invitación a Pumas. Entonces, pero jugaba más en el barrio, en el barrio creo que fue donde se fue dando un poquito más la, la situación de, como era antes, ¿no? Éramos más vagos que, que otra cosa, ¿no? En el barrio, en el, en, en, no sé, ustedes seguramente conocen ahí atrás, perdón, atrás de la liga maya había un, unas, unas, unas canchas y la misma que está al lado de prepa 8, ¿no? Era la liga de, de, de donde participábamos, nos tocaban las canchas de atrás de la liga y la de, la de, la de, la de, que está a un costado de la prepa. Y en el barrio de Nonual Comiscua, que fue donde yo me desarrollé en la adolescencia, yo vivía muy cerquita de ahí, es, tiene en su casa todavía ahí en, muy cerca de la plaza de toros. Ah, muchísimas gracias. No sé si conocen donde hay un quiosquito, se llama Chieco lo que hay. Sí, 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 más o menos. Ah, y ahí por, este, por entre Holvain y, este, Augusto Rodin, por ahí. y de repente mis amigos eran de Nonualco de ahí de Miscuaje y me iba a echar las cascaritas para allá con ellos y fue como se fueron dando las cosas, me hice más futbolista ahí en el barrio que en la prepa porque en la prepa acababa de entrar les vuelvo a repetir, me invitan a la selección y empiezo a participar en la selección pero como tal no se dio ningún torneo porque muy pronto es cuando hay el partido este contra un equipo de la media superior de la UNAM vamos a jugar con el equipo de la prepa y ahí es donde me invitan y empiezo a participar ya inicialmente con un equipo estudiantil que para fortuna mía lo dirigía Don Julio Mejía que era es el tío de Memo, era porque ya falleció el tío de Memo Vásquez y entonces él es el que después del torneo este de media superior me invita a participar en en el equipo de juvenil de Pumas ya fue como me integro a Pumas Germán hay una cosa ahí porque luego generalmente hoy vemos que el fútbol mexicano es un cúmulo de experiencias para los chavos que quieren iniciar de es que me están pidiendo dinero es que no llegan a mi a mi colonia a hacer visorías es muy caro estar en 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 escuelitas en este momento ¿cómo era jugar fútbol en las canchas así que un equipo como Pumas además de de ahorita la historia que nos has contado se visoreara ¿qué tan difícil era llegar a la profesionalidad? yo creo que difícil como siempre ¿no? hasta la fecha sigue siendo difícil y digo yo no sabía ni siquiera cómo podía llegar es más a mí ni siquiera me inquietaba porque yo no no tenía pensado jugar fútbol a nivel profesional se me da como como por accidente por decirlo de alguna manera porque la realidad es que no no me pasaba ni por la cabeza ser futbolista profesional me invitan voy participo y todavía aún estando en Pumas no no me quitaba el sueño ser futbolista se fueron dando las cosas y mira hasta dónde se llegó de hecho llegué a los 17 años a Pumas no hice ni fuerzas básicas ni escuelita nada llegué a los 17 y el proceso fue muy rápido a los 18 ya estaba en el primer equipo y derroté a los 18 Germán justamente perdón como tú lo comentas digo nos acabas de decir que en tus sueños en tus planes y tus aspiraciones no estabas ser futbolista y estabas en la máxima casa de estudios ¿a qué te hubieras dedicado si la vida no te hubiera llevado por esos caminos? híjole la verdad que no lo sé o sea no tenías como una así de quiero ser meédico quiero ser no 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 la verdad todavía no tenía definido nada tenía recién 17 años y es la edad de la pulsada dicen por ahí que no sabes si vas o vienes y todo esto y hasta que finalmente ya me cae el 20 y me doy cuenta que estoy en el primer equipo con jugadores que por ahí en una visita con unas amigas a la prepa que ellas eran fans de Pumas me invitaron un día a un entrenamiento y los conocí unos meses antes me presentó a Hugo me presentó a Alfonso Rubio a Rafita Amador a varios de los que después fueron mis compañeros era para mí inimaginable que después de unos meses ya estaba yo parado ahí en el primer equipo ¿no? después de un año año y medio eso era justo lo que te quería preguntar Germán ¿cómo fue este proceso justo de hace unos meses pues sí los fuiste a ver los saludaste los conociste pero ibas como en un plan aficionado por así decirlo un plan de de alguien que gusta de jugar pero como bien mencionas no es un máximo ¿y cómo es todo este proceso de de repente que te caiga el 20 de decir todas estas figuras porque en ese momento junto contigo Pumas estaba lleno de figuras todas estas figuras ahora son mis mis compañeros y ahora este tengo que jugar con ellos y aportar para un equipo como lo es Pumas de Universidad Sí, ya ya en el vestidor es otra cosa te empiezas a dar cuenta del tipo de gente con la que te rodeas y la verdad fenomenal no sabes el el vestidor es una familia la verdad hasta la fecha somos grandes amigos la verdad que fue una situación muy padre que me tocó vivir pero sí aún estando en el primer equipo créame que todavía no me me ilusionaba llegar a algo más hasta que de repente pues dije pues ya estoy aquí pues de aquí soy ¿no? como se dice por ahí totalmente te iba a preguntar Germán ¿cómo es? porque tú llegas a un equipo que realmente tiene una historia importante en el sudamericano llegas cuando estaba Luis Flores cuando estaba Manolo Negrete cuando estaba Hugo Sánchez gente de cantera y sobre todo la parte con Bora Minutinovich ¿no? ¿qué tanto era poder trabajar con todo con todo ese tipo de jugadores que tenían una calidad que realmente llegaron hasta Europa ¿qué tanta impresión o qué tantas cosas les pudiste absorber a ellos? digo al final de cuentas te marca ¿no? porque por ahí todavía tenemos la foto de 80-81 que fue cuando me tocó llegar al equipo y yo era el más jovencito de todos yo les dije recién estaba cumpliendo 18 años y me veo rodeado de figuras ¿no? el equipo es campeón digo era imposible jugar la verdad tuve mucha suerte al debutar porque recordarán bueno a lo mejor no porque son muy jóvenes el equipo tiene que viajar a Uruguay a jugar la Copa Interamericana que gana Peñarol y luego tienen que ir a jugar a Los Ángeles y es cuando los que éramos suplentes por decirlo más suplentes de los suplentes ¿no? porque el equipo viajó con su banca y nosotros nos quedamos a un partido de liga que no se suspendió y fue donde hubo oportunidad de debutar contra atletas campesinos en mayo del 81 y fue solo ese partido donde hubo participación en ese campeonato luego en un partido contra Chivas ya al final del torneo salimos a la banca pero fue lo único que se aportó en ese año porque era complicadísimo estaba repleto de figuras ese equipo de 80 o 81 no totalmente de acuerdo yo creo que quizá después del 77 porque hay que entender que había una como cantidad de extranjeros más alta que en la 80 o 81 entonces por eso pienso que ese equipo que fue campeón ante Cruz Azul es el nacimiento de una filosofía como tal entonces Alonso ¿quieres preguntar algo? Sí, justamente tú llegas como ya lo mencionas de 18 años ¿y quiénes son los que te guían? te dan como un espectro para ir formándote justamente dentro del equipo y dentro de la profesión yo les voy a comentar algo a mí desde siempre me gustó juntarme con personas mayores y no fue diferente yo entré ahí con un chavito a ese vestidor y empecé a juntarme con Manolo Manso con Fernando Lara con Jorge Espinosa este ¿con quién más? no pues éramos un grupo como de 7 que incluso en algún momento dado éramos medio relajientos y de repente en un partido pero tú no eres relajiento Germán no se me da no, no, no se te da y en una ocasión el señor Bora nos castigó a 7 y nos mandó a jugar a la reserva y a mí me llamó muy fuerte la atención por ser el más joven me separó de ellos y me dijo ¿qué pasa contigo Germán? ¿cómo es posible que te jalen ellos? y yo me atreví a decirle señor Bora yo vengo a aprender ¿y de quién voy a aprender? pues de la gente con más experiencia digo no me voy si me gusta juntarme con los de mi edad pero prefiero juntarme con los que son más experimentados en ese aspecto y como que si le cayó el 20 y dijo bueno tienes razón pero aprendeles lo bueno claro y en base a eso pues ¿cómo no aprenderles a ese tipo de jugadores? totalmente Germán tienes todo un proceso en Pumas pero de repente te vas cedido al Atlético Morelia ¿cómo es este proceso de irte a a foguear por decirlo de alguna manera a otro equipo y regresar a petición expresa del entrenador en su momento? bueno más bien no fue por que me mandaran a foguearme más bien era como que ya ya no cabía en el equipo en ese entonces estaba Mario Velarde como entrenador en paz descanse y como que yo no era muy de su agrado y de repente me dijeron ¿sabes qué? de hecho había ido antes como un año y medio antes a León donde también no hubo posibilidades de jugar desgraciadamente pues por decisión íbamos Juan Pablo Muziño Marco Luque y yo y decidimos Marco y yo regresarnos por situaciones personales y regresamos pero a jugar al equipo de segunda de Pumas que en ese entonces era Pumas-Cenep pero nos la jugamos digo se presentó después lo de Morelia y dije no pues esta ya no la dejo pasar ¿no? y afortunadamente me fue bien caí ahora sí como dicen por allá como anillo al dedo y este y y rodeado de jugadores de mucho talento el equipo de Morelia había un año antes peleado el descenso pero llegamos como refuerzos del sur Lille Desma Diablo Marvivas y algunos otros más y este y como que el equipo se hizo más compacto y nos fue bien jugué el torneo México Pro de 85 y México 86 que fueron los previos al mundial de acá de México y nos fue bastante bien calificamos en los dos torneos cuando un año antes se había peleado el descenso la Tota Carvajal armó un buen equipito y mira nos fue bien afortunadamente y me tocó participar en todos los partidos de Morelia en el tiempo que estuve allá después regreso tenía invitaciones de dos o tres equipos porque hice un buen torneo pero lamentablemente entre comillas no llevaba opción a compra y Puma se da cuenta que hago un buen torneo me regresan pido salir no me dejan y regreso y Mario seguía siendo el entrenador regreso de titular tres o cuatro partidos metí dos goles ya después en el cuarto partido no anoté y no volví a ver este minutos hasta la fecha 18 19 y entonces yo me molesto porque les digo mejor me hubieran dejado en Morelia y terminando el torneo que era 86-87 pido salir pero Mario también sale porque se va a Cruz Azul y Héctor Sanabria toma las riendas del equipo y me invita a quedarme y me promete que voy a jugar siempre si tú andas si tú andas bien vas a jugar siempre lo mismo me dijeron en el torneo anterior y mira quédate y me lo pidió y me convenció y me quedé y en realidad me lo hizo efectivo porque al final en el torneo 87-88 solo Adolfo Ríos y yo jugamos en todos los partidos fue como como regresé la otra vez yo tengo una cosa en Twitter que es como Puma Retro y hice un ejercicio el martes que fue pasar el partido y pasé un video del partido del 87-88 que contra Monterrey y apareciste tú metiendo dos goles ese día metió triplete Luis Flores tú metiste dos goles y Manuel Negrete metió uno ¿qué tanto es esta emoción? porque al final le cuentas era un equipo muy avasallador a veces Pumas y quizá muchos de los que lo están viendo no lo saben era un equipo muy avasallador era alguien que realmente iba totalmente al frente ¿qué tanto era esa filosofía de ir al frente? sobre todo con Héctor Zanabri digo la filosofía ha sido de todos yo desde que empecé con Bora después con mismo Mario con Héctor cuando me lesionó es con Miguel Mejía Varón pero siempre era luchar luchar ser perseverantes y no dejar de correr al final hoy es lo que te indica correr mucho y jugar bien era lo que se nos pedía e incluso los rivales nos decían oye ¿qué hacen ustedes? ya párense que se meten porque por ahí nosotros decíamos igual y nos ganan pero que nos ganen y se vayan muertos de cansancio porque es la filosofía no parar no dejar de correr nunca fuera cual fuera el marcador y eso fue lo que nos inculcaron desde jóvenes y hasta la fecha digo no quisiera hablar de los fumas de ahora pero antes creo que corríamos más así lo veo yo dentro de tu carrera profesional o sea ¿cuál dirías que es el el partido que más que más difícil más trabado más o sea más te dejó a ti en lo personal de más allá del resultado o de lo que o algo por el estilo hubo el partido de esa final del año 87-88 que fue en el segundo encuentro que fue en el Azteca donde perdemos 4-1 que de veras fue muy complicado sobre todo porque nosotros habíamos hecho un gran torneo y queríamos culminarlo con el campeonato y se iban dando las cosas bien pero desgraciadamente hubo errores y salimos derrotados pero creo que es un partido que te queda en la memoria que se pudo haber hecho más y sobre todo porque era una final y aparte cabe mencionar que era un equipo que éramos puros mexicanos éramos pura gente de cantera no se ha vuelto a repetir y creo que fue el único equipo que jugamos con puros mexicanos aparte somos récord de goles anotados en un torneo porque muchos pensarán cuando estuvo Hugo, Cabiño que compartieron incluso un campeonato de goleo mucha gente pensará que ese equipo metió muchísimos goles y así es pero la realidad es que nosotros en ese año hicimos más goles en la historia de Pumas Por ahí nos están mandando un saludo muy especial nos está viendo Juan Carlos Vera te está mandando un saludo Germán la verdad dice que de verdad te da un saludo y te abraza y también como siempre extendemos la invitación a Juan Carlos cuando él quiera venir es súper bienvenido Pues un abrazo muy fuerte es un un tipo al que admiro primeramente y y quiero y quiero mucho porque todo lo que hizo por Pumas digo es muy significativo lamentablemente no nos tocó jugar juntos yo ya estaba lastimado pero me hubiese gustado mucho jugar al lado de él porque gente que vino a aportar mucho al equipo y aparte que es muy querido por todos nosotros Germán una pregunta él ¿qué es lo que pasa con tu lesión? ¿qué es lo que te impide regresar en algún momento a un buen nivel en Pumas? digo de hecho ya ni regresé ¿no? la verdad es que fue una una lesión delicada donde digo ustedes se acuerdan o han visto alguna vez las cicatrices que tenemos los jugadores de ese tiempo ¿no? te abrían así como decían en carita feliz ¿no? una sonrisa eran muchos puntos que destapaban la rodilla y era una cirugía complicada a mí me manejaron que hubo que reconstruir mi rodilla ¿no? incluso yo llegué a ver el video y parece broma porque usaban martillo cincel taladro y la verdad que sí es medio drástico ¿no? y lamentablemente pues fue una mala cirugía porque quise regresar ocupé mucho tiempo en rehabilitación hubo rehabilitaciones de tres sesiones al día durante mucho tiempo incluso me llevaron a Houston dos veces a ver si si de pura casualidad con los métodos de allá podía regresar ¿no? pero estaba muy lastimado porque aparte en ese entonces yo tenía una mi hija mayor iba en el kinder y a mí me operan en noviembre y en diciembre voy a una posada de la niña en el kinder y un niño pasa por ahí y me tira su bebida que yo veo que le sale humo y me callen los dedos y en el empeine y no siento nada dije a ver y hasta lo hice que regresara ¿no? y toco y efectivamente estaba muy caliente pero yo no sentí nada y me preocupó ¿no? y ya en la tarde que fui a mi sesión de terapia le comenté al doctor y me dice no me digas eso le digo pues sí lamentablemente no sentí nada y ya me empezó a picar con la punta de un lápiz con unas agujas no sentía nada y se preocupó y se preocupó me hicieron estudios y resulta que se había lastimado el nervio ciático hubo que operarlo y se fue complicando más y más ¿no? y desgraciadamente pues al final no pude continuar una pena ¿león? no curi curi ¿y qué tal? ¿y qué siguió después de la lesión? ¿cómo continuó tu vida? digo pues yo todavía les repito intentamos con las las visitas a Houston y todo esto la rehabilitación todavía fueron dos años más que intentamos regresar y todo esto yo le doy gracias a Dios que me tocó vivir esta situación en una institución como Pumas ¿no? porque nunca me dejó me respaldó al 100% me cumplieron un contrato que tenía por dos años y luego me hicieron uno por un año más y todo esto y la verdad soy totalmente agradecido de la de la gente en este caso el ingeniero Aguilar Álvarez que en paz descanse que siempre se partó como una persona muy justa y digno de admirarse porque la verdad me respaldó al 100% les vuelvo a repetir y ya al final que no que no puedo que me dicen que no puedo jugar todavía incluso en Morelia me invitan me acuerdo perfectamente era el primer draft y salgo para Morelia ¿no? en el draft pero no llego a Morelia y lastimado pero con todo y eso la Tota y el señor Ricardo Ortiz que también siempre se portó de maravilla conmigo me recibieron en Morelia pero ya hacer pretemporada en la pretemporada que son entrenamientos muy muy fuertes los compañeros me sacaban mucha ventaja íbamos a la montaña ellos ya venían de regreso y yo apenas iba y pues tuve que agradecerles agradecerle a la Tota y al señor Nicandro que hayan mostrado interés pero yo no podía más regreso a Pumas y el ingeniero Álvarez me invita a formar parte de las fuerzas básicas y pues acepto ¿no? digo al final pues todo lo que lo que me faltó por vivir como jugador pues tratar de de inculcárselos a los jóvenes ¿no? y la verdad me agradó bastante la idea estuve 23 años y me fue bastante bien la verdad tengo muchos amigos la verdad fue una etapa muy padre desgraciadamente hace 7 años me tocó salir de la institución por situaciones de cambios ¿no? que se dan en todos lados y pero aún así estoy muy agradecido la verdad Pumas para mí es lo más grande que hay y siempre mi corazón estará ahí y los apoyaré siempre y siempre con el agradecimiento de por vida Germán ahora que mencionas esta parte de toda esta parte de formación de jugadores y demás justo ahorita un invitado que tuvimos la semana pasada nos está viendo le mandamos un saludo al al profe Cristian Domisi nos manda nos manda primero que nada un fuerte abrazo para ti y nos dice esto que aún recuerda esas charlas en CEU ¿qué nos puedes decir sobre eso Germán? Este Cristian es un tipazo como todos todos los que no tengo nada que decir de nadie en Pumas mal pero Cristian digo aparte de buen jugador gran gran persona les platico la historia hubo un tiempo que de repente por X o Z me hacen a un lado de las fuerzas básicas y como el ingeniero Aguilar Álvarez se sentía tan comprometido conmigo y aparte creo que me quería bien dice Germán va a estar aquí en Pumas toda su vida y qué hacemos con él si ya no va a estar ahí no sé ahorita le buscamos a dónde y de repente el doctor Toño Miguel que es también un gran amigo que él fue el que me operó las últimas veces y que me hizo quedar medio mejor por decirlo de alguna manera arregló un poco la situación en mi situación de la lesión me dice ¿por qué no te vienes al servicio médico con nosotros? yo qué voy a hacer ahí aquí aprendes cuánto tiempo te pusiste tú solo los aparatos de rehabilitación te tomas un cursito y le ayudas a Horacio Lima en paz descanse que en ese entonces era el fisioterapeuta del primer equipo y le digo pues órale cómo va y sí me aviento el cursito y ya de repente llegaban los jugadores del primer equipo y Horacio me decía pues a fulanito ponle esto ponle ultrasonido al otro de estimulaciones eléctricas ya me las sabía rayo láser lo que le tocaba y me tenía confianza y ahí Cristian apareció con una lesión y todo y nos hicimos muy amigos platicábamos mucho me invitaba a su casa y platicábamos largas horas y la verdad muchas situaciones yo le decía qué hacía yo cuando jugaba digo qué le puedes decir a él pero digo también consejitos pero una relación muy padre la verdad lo recuerdo muy gratamente y con mucho cariño y le mando un fuerte abrazo me dio mucho gusto tuve la oportunidad de ver un rato el programa pasado y me dio mucho gusto que se acordara de mí oye Germán a ver un abrazote nos contaba Cristian Domisi vamos a meter un poquito de intriga en esta entrevista que a él le tocaba cocinar toda esta parte de los asados y que era muy bueno nos decía Cristian Domisi te tocó y pues al fin al fin argentino se la sabe yo la verdad me queda el recuerdo de muchos asados de varias generaciones el profe Ariel que también se la sabe pero que ni pintada para los asados el mismo Tuca le metía ya después con con el grupo de entrenadores Osvaldo el Pata Bendita si se la saben la verdad es que lo hacen bastante bien y digo Cristian buen dragón eran de buen diente todos si aparte con esa carnita que llevaban ni me lo recuerdes de verdad ya tenemos que irnos a comer algún día mi querido Germán seguro que si Germán en en su momento cuando estabas como director de fuerzas básicas no 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 director técnico o director director técnico de fuerzas bueno director técnico de fuerzas bueno técnico de fuerzas básicas quienes estuvieron o a quienes de los que tuviste a tu cargo a quienes viste con más ganas de sobresalir en primera división quienes eran los que de verdad tenían un talento indiscutible digo mira de repente gana más la buena actitud y la mentalidad que el talento a mi me tocó ver jugadores muy talentosos que no llegaron pero por ejemplo te puedo decir de la primer categoría que me tocó dirigir si no mal recuerdo eran nacidos en 76 Toño Sancho y el igual a Carreón ellos me parece que fueron los únicos no sé si alguno más se me pasa pero los más destacados fueron ellos y Toño hoy su hijo está en primera división ¿cierto? ya en el primer equipo claro incluso Toño el comentario que hice anteriormente quiero ponerles como ejemplo a Toño Toño no era un jugador muy técnico digo con talento pero no como el virtuoso que todos queremos ver que sabe qué hacer en todos los momentos del juego Toño tenía ciertas limitaciones pero una gran mentalidad una gran actitud y mira hasta dónde llegó la verdad yo desde ahí aprendí de algún momento de alguna forma perdón escoger más a algunos jugadores de esas características que a los talentosos porque los talentosos de repente ves que son medio flojitos y creen que compararse en la cancha ya resolvieron y no siempre necesitas un Toño Sancho en todos los equipos sí claro claro y me tocaron varios por ejemplo en esa categoría aunque era un año más chico había un muchacho que era impresionante tenía un talento creo que de los mejores jugadores que me ha tocado ver se llamaba pues digo se llamaba porque desgraciadamente ya falleció y a lo mejor ustedes no se acuerdan pero sí llegó a jugar en Pumas Poquito en el Atlante Edgar García de Dios se llamaba yo sí lo vi jugar a Edgar García talentosísimo talentosísimo tan es así que Hugo Sánchez se lo lleva no sé si a Bélgica o algún otro lado con el estándar de Lieja cuando jugó ajá exactamente porque les tocó juntos en en Atlante y Hugo lo invita pero de verdad que era muy muy adelantado muy talentoso hombre creo que ya está ya se está conectando Diego Farrell por ahí sí o no señor Leoncito porque si no ya despertamos o no sí ya despertó aquí nuestro querido amigo Diego Farrell para correrlo de aquí de todas maneras muchas gracias Diego ya llegaste como 40 minutos después no es cierto ¿cómo estás Diego? estimado José Iván amigos de Futbolístico ¿cómo están? de verdad bien muy bien muy bien de hecho tuve un imprevisto pero aquí estamos ya que estamos listo para hablar de lo que Chenche nos cancha ok muy bien aquí está Germán ¿tienes alguna pregunta? fíjate si me gustaría preguntarle de hecho alguno de los partidos que él disputó en su momento en su carrera ¿qué qué partido le qué partido recuerda y aparte qué enseñanza le brindó ese partido para su carrera? digas tardes Diego buenas noches buenas noches muy buenas noches otra vez primero en la quiniela y ahorita fusilando las preguntas de Alonso fusilando las preguntas yo sí tengo una yo sí tengo una pregunta importante y porque es como un mito urbano lo que sucedió en aquella final de la 87-88 contra el América porque al final de la ciencia es un partido que duele para o sea quizás duele aquella final 84-85 que es la de ir a la corregidora todo lo que sucedió la parte arbitral pero ¿qué pasó en aquel en aquel momento en el estadio Azteca? ¿por qué? ¿qué es lo que sucedió con ustedes que de repente la América batalló tan feo al equipo universitario? digo al final el marcador resulta escandaloso ¿no? porque nos ganan 4-1 escandaloso en ese en ese partido del Azteca habíamos ganado 1-0 4-2 ya no se oye tan feo ¿no? en el global pero lamentablemente digo para nosotros para muchos era la primer final disputada y creo que pagamos en lo viciado ¿no? y digo te puedes equivocar muchas veces adelante pero atrás no perdona y por ahí digo Adolfo que estaba en un gran momento lamentablemente se equivocó y no y nos tocó perder pero digo no es echarle la culpa a nadie digo también si nosotros hubiéramos impedido que que se dieran las jugadas de ellos a ese nivel pues también a lo mejor quien sabe que hubiera pasado digo el hubiera no existe ¿no? pero pero creo que lamentablemente fue una mala tarde de varios ¿no? no solo de Adolfo digo eso eso disparó mucho eso disparó lo que podría ser la rivalidad la gran rivalidad de América Pumas porque obviamente el 84-85 dolió pero creo que la segunda final duele más por cómo fue ¿tú crees que disparó para que cuando llega la 90-91 haya sido ya como que el nacimiento real de la rivalidad de América Pumas? sí yo creo que tienes razón el 84-85 duele duele muchísimo ¿no? por las circunstancias porque a mí todavía no no atino a saber por qué se tuvo que llegar a un tercer partido ¿no? creo que nunca se había dado y luego la que nos toca vivir a nosotros en 87-88 duele porque habíamos hecho un gran un gran torneo y les vuelvo a repetir con un con un equipo que era puramente de fuerzas básicas de Pumas puros mexicanos y creo que también eso marca un poco ¿no? digo no es no es pretexto pero ellos tenían un equipo que también muy muy competitivo pero con cuatro extranjeros o cinco ¿no? que iban rotando ahí digo nos tocó perder y ni hablar ¿no? también se aprende de esas pero sí sí es muy doloroso sobre todo por las circunstancias ¿no? que se vivieron y y de la manera como se dio ¿no? que más fue por errores nuestros que por aciertos de ellos ¿no? ¿Cury? Hermano ¿cómo consideras tú a Guillermo Aguilar Álvarez en tu vida? ¿cómo cómo te marca? no para mí es no sé cómo expresártelo pero un gran tipo que siempre voy a recordar que que lo llevo en mi corazón porque digo la oportunidad que se te brinda en Pumas es diferente ¿no? digo todos los que ahora sí que queremos a la institución y que nos tocó conocerlo creo que lo respetamos mucho habrá quien lo respeta más pero yo no sólo lo respeto yo le tomé un gran cariño porque como que tenía conmigo más acercamiento que con algunos otros ¿no? incluso me cuidaba me atrevo a decir la figura de Guillermo Aguilar Álvarez lo platicábamos la semana pasada con el profe Domisi se vuelve de repente en una figura incluso paterna ¿no? llega esta llega esta parte de bueno todos todos los que le vamos al equipo y los que seguimos la historia de los Pumas debemos de tener siempre en mente ese nombre ¿no? Guillermo Aguilar Álvarez y pero lejos de ser la figura que fue en el equipo me queda claro y y esto lo te lo pregunto también a ti eh si si llegó a convertirse no solamente como en esta figura de autoridad de esta parte del presidente del equipo eh incluso su hijo después tomó parte de del patronato y demás eh llega a esta figura paterna ¿no? llega a esta esta comunión de llegar a ser algo más que un jefe por así decirlo y convertirse en un padre ¿no? futbolístico por decirlo de alguna forma sí la verdad que sí yo yo te les voy a contar algo que que me tocó vivir con con el ingeniero que para mí fue muy padre que fue paternal ¿no? porque porque a mí me me tocaba que cuando cuando regresábamos de la pretemporada a mí me me gusta siempre me ha gustado comer ¿no? y de repente tomarme mis traguitos ¿no? y todo esto y regresaba a la pretemporada con tres cuatro kilos de más y me regañaba y ahí entra lo paternal ¿no? a ver Germán ¿qué hiciste? mira ya vienes otra vez con peso de más y y de repente una mañana cuando inicia el torneo ochenta y siete ochenta y ocho ochenta y nueve ya con Miguel me me citan en la mañana en casa del ingeniero Avilar Álvarez a las siete de la mañana ¿no? yo digo ¿qué voy a hacer? ¿no? pues ahora ¿qué hice? ¿no? ¿a qué me citan? ya llego a su casa y y se sube el ingeniero y Miguel al carro y me dicen súbete yo dije pues ¿a dónde vamos? ¿no? y ya toman el camino y de repente llegamos a un edificio nos bajamos y y me llevan con un nutriólogo a ver doctor él es Germán del que te hablamos que no sé qué tanto tiene un problema sí, sí, sí cada pretemporada llega gordo y está bien yo dije ¿qué onda? y si ya me revisa el doctor y le dice no, no exageren si trae sus kilitos demás pero no es para tanto en la pretemporada sale y dice sí, pero dile que no coma y y y mándale un una receta al doctor para que sepa qué es lo que tiene que comer ¿no? si es especial que se le hagan especial yo dije no es para tanto ¿no? y de repente el ingeniero le dice al doctor y doctor dígale por favor que ya no puede tomar que el alcohol lo engorda y dice y el doctor dice no dice sí puede tomar whisky tequila o vodka y le dice el ingeniero le dice el ingeniero doctor lo que quiero es que ya no tome y usted todavía dándole consejos ¿qué le ha dicho doctor? nos moríamos de risa ¿no? pero el ingeniero era algo serio la verdad todo mi cariño les contaré que nosotros después éramos muy muy asidos a un restaurante ahí por por Iztacalco en Sur 73 y Santanita que se llama Las Sillas aún todavía existe y de repente estos a dónde se meten ¿no? y nos investigaron y de repente el dueño del restaurante era amigo mío y me habló y me dijo ¿quién crees que vino a buscarlos? ¿quién? el ingeniero Gailar Álvarez y el señor Romana que era un señor también de la directiva ¿qué pasó? pues vinieron a interrogarnos que si vienen que si no que si esto que si lo otro después ¿qué creen? ya eran clientes no bueno bueno o sea que volvieron ya que estaban tanto tiempo ahí metidos por algo debía de ser ya después que probaron dijeron no pues con razón no salen de aquí ya era ya iba a ser el restaurante oficial de los Germán yo quiero preguntarte el otro día yo platicando con Miguel España una charla de hecho yo estoy con él en otro proyecto que le mando un fuerte abrazo a Miguel España él me platicaba algo muy importante que en los entrenamientos utilizaban uniformes no como los de ahorita que son prácticamente nuevos de buena marca que les dan el apoyo también en el tema en el tema de los uniformes que era totalmente distinto sí incluso cuando la mayoría nos tocó jugar en reserva en la reserva nosotros ocupábamos uniformes que el primer equipo dejaba para esto tenías que llegar temprano porque si por ahí se te ocurría llegar tarde o las calcetas estaban con agujeros o la playera ya el clásico hoy o el sobaco no era ropa usada la verdad la verdad era ropa usada nada que ver con la de ahora bueno siempre limpia eso sí pero sí te toca vivir situaciones completamente diferentes a las que se viven ahora ya en el primer equipo pues todavía gracias a Dios está por ahí Quintín que es el utilero de toda la vida que era medio especial también él siempre nos tenía nuestra ropita lista de repente ya los que trataban ya con más cariño pues hasta un cafecito pero duro también Quintín te metías ahí a la utilería y tenía una tabla con la que te nalgueaba y órale para afuera aquí no puede entrar ya hasta que te hace su amigo ya pueden entrar tres o cuatro y los demás con una ventanita haz de cuenta que ibas a la bonatería sí, sí, claro así es León no, bueno yo acá maravillado con con Germán oye a ver bueno todos todos los que tenemos el gusto de conocerte sabemos de de estas historias tan tan surrealistas que que te han tocado vivir alguna anécdota que tenga de Pumas algo que diga es algo muy recurrente para mí es algo que me da risa o que o que recuerdo mucho o que o que siempre tengo presente digo veinte mil ocurrencias ¿no? a mí como tú lo dijiste hace rato se me daba ¿no? el ser bromista y todo esto y alguna vez este por ahí en el equipo de Pumas en E teníamos un amigo que era medio ojo alegre ok y este y pues siempre ya sabes el que quiere una chavita ¿no? y todo y fuimos a jugar aguascalientes y entre otros amigos y yo nos pusimos de acuerdo oye y si me dicen y si te vistes de mujer y le hacemos querer a Mauricio se llamaba y si le hacemos querer a Mauricio que ya agarramos a una chava y que quiere con él y todo esto y pues ahora le va y si incluso un amigo llevó de ese tinte que es que nada más con el agua se cae ¿no? ok hasta me hice rayitos güeros y todo esto mini falda y media negra y todo así enseñando el piernón loco sí 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 y si el chavo cayó pero primero el primero en pasar fue Abraham Abraham Nava y ahí adentro nos moríamos de risa ¿no? porque el otro decía sigo yo sigo yo ¿no? y sí de repente en lo que sigo yo pero dice pero en mi habitación porque quién sabe qué habrá pasado allá ¿no? en cuanto me tapé la cabeza con una cobija para que no viera que era yo ¿no? claro y cuando me iba pasando a la otra habitación iba subiendo Mario Trejo que era el secretario técnico del equipo y el doctor y que corro y que me meto a la primera que vi abierta ¿no? se mete otro amigo y cierra y viene enojados ¿no? y el doctor ahí tocando señorita abra salga soy el doctor del equipo y nosotros hay muertos de risa ¿no? y Mario Trejo pues enojado también ¿no? pues ya metieron a una mujer ¿no? pero cuando vio que todos estaban riendo dice no pues algo pasó ¿no? de repente pues ¿de qué se ríen? si esto no es de juego y ya le dicen no es que no es una no es una chava es Germán ¿cómo crees? y el doctor enojadísimo ya total que le digo le digo al amigo ábrele y me voy a encerrar en el baño ya me encerré en el baño y de repente empezó como loco a tocarse señorita o lo que sea salga soy el doctor que estaba enojadísimo y ya cuando salgo y ve que soy yo imagínate es un doctor de test blanca se puso de mil colores y ya después todo el mundo se enteró ya después en el primer equipo me decían estás loco y Mario Trejo había visto de todo en mi carrera pero alguien tan enfermo como tú me dices tú sí estás enfermo y para desgracia al día siguiente que jugamos perdemos no bueno no pues imagínate sigan con sus payasadas y no no nos la acabamos ya te imaginarás pero yo creo que es una de las que más quedó ahí grabada pero sí hay muchas pero 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 esa creo que estuvo medio ruda para sobre todo para el doctor que se enganchó para escribir un libro se enganchó porque ni siquiera era para él ya después el amigo Mauricio dice no inventen yo ya había caído y aparte dice soy bien tonto porque veo a todos ahí y nunca me di cuenta que faltabas tú pues quién era pues eras tú dice sí dice era increíble que estuviéramos en el fotorró y tú faltaras pues yo era la chava no bueno hermancito la armonía de fuego la morena de fuego exactamente y claro Ivancito quizás ya ya vamos a terminar la entrevista ya estamos a punto de terminarla pero yo creo que la pregunta obligada es cómo es cómo ves a Pumas en estos momentos en el Guardianes 2020 con un equipo invicto ocho puntos quizás con muchas dudas pero ahí va quizás quitándole toda la presión de lo que había pasado en los últimos meses y con toda la salida de Michel sin la llegada de refuerzos importantes entonces tú cómo ves a Pumas hoy por hoy ya en la jornada cuatro digo la verdad es que no lo termino de ver bien la verdad me genera muchas dudas creo que han corrido con mucha suerte con mucha fortuna digo al principio como que todos después del ayuno de tantos meses de fútbol y de no entrenar y todo eso y de entrenar por bloques y que no no hay una un juego de conjunto tan definido creo que ha corrido con mucha fortuna ¿no? al inicio por los rivales el día del partido contra Juárez generó muchas dudas al no poder ganar contra nueve hombres y me parece que el partido del martes fue con Monterrey tuvo mucha suerte de no perder la verdad las opciones mayores las generó Monterrey y sí me parece que hay que trabajar mucho digo no sé quién venga a mí me parecería que si Andrés no quiere seguir a mi manera de ver tendría que ser Israel el que dirija al equipo que me parece que lo hace bastante bien pero sí hay que hay que trabajar muy fuerte digo ustedes recordarán torneos anteriores que se da el mismo caso de empezar muy bien y al final ni se califica ¿no? Totalmente oye nada más rapidísimo Germán ¿crees que con este equipo el técnico que llegue tiene que meter un portazo para que se note la disciplina y puede el equipo también responder en ese caso porque hay muchos jugadores en la zona baja los ves defender y en lugar de meter la pierna se le quedan viendo a la pelota Germán Sí realmente estoy de acuerdo contigo fue una fiesta para los del Monterrey el martes entraban por donde querían te vuelvo a repetir Pumas se salva de no perder porque fueron muy erráticos en la definición los jugadores de Monterrey pero sí yo creo que el que sea tiene que llegar a trabajar mucho sobre todo a la defensiva porque digo afortunadamente adelante no hay ningún problema porque ahorita la está metiendo dinero y yo creo que no va a tardar Carlos González en hacer lo mismo y con un par bien afinaditos creo que Pumas tiene mucho para hacer ofensivamente pero sí creo que estoy de acuerdo contigo hay que trabajar muchísimo atrás y Germán viendo la situación como está ahorita y todas las dudas que nos comentas ¿a ti te gustaría volver a la institución? digo ahorita no ahorita si te soy honesto veo que que está de cabeza ¿no? que tiene un buen rato así y este pero no no lo descarto ¿no? digo ojalá se pudiera pero la verdad es que ahorita mejor que se arreglen las cosas y que pase lo que tenga que pasar y ya veremos en un futuro ¿no? y si no pues no hay ningún problema la verdad yo he aprendido tantas cosas allí dentro de la UNAM de los Pumas que que me que me forjaron para sin estar ahí poder sobrellevar la situación la verdad estoy contento con lo que es ahora mi vida digo no te digo que no extraño muchísimo porque fueron 23 años es como es un duelo ¿no? yo incluso he ido al psicólogo y me dice de haber salido de primero tu lesión luego el haber salido de Pumas y situaciones que son duelos que que son fuertes para ti y tienes que superponerte y he aprendido ¿no? y la verdad es que si es bastante doloroso pero pero ahí no se acaba la vida ¿no? afuera es difícil pero igual aprendes yo jamás había estado fuera de Pumas llegué a los 17 y salí a los 50 y este y la verdad no es fácil afuera nadie te todos los que en el momento que estás en Pumas te dicen no soy tu amigo y lo que se ofrezca ya cuando estás afuera no hay amigos claro y justamente ahorita como ves la situación ¿crees que sea el por qué no ha llegado un técnico? pues no sé realmente y no sé realmente si no han llegado a algún acuerdo con alguien más o no sé si por la situación por la que se está viviendo en el país ¿no? que la situación económica está muy complicada no sé si esto también esté siendo parte de que no haya técnico o no encuentran al idóneo ¿no? debe de estar muy difícil la situación para los que les toca decidir ¿no? que venga a resolver la situación como dijo como dijo Diego no está nada fácil porque digo sin menospreciar a los rivales que le han le han tocado a Pumas creo que fuera de Monterrey los demás fueron muy a modo ¿no? para poder sumar Germán sí Germán ahorita mencionabas algo muy importante desde la parte de no del futbolista Germán Tello sino de del ser humano Germán Germán Tello ¿crees que el fútbol te fue ingrato? ¿crees que el fútbol te debe algo o estás contento por todo el proceso que que viviste en esta en esta carrera que es del fútbol? no 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 al contrario yo creo que futbolísticamente uno se siente como que quedó a deber ¿no? digo yo me voy por una lesión pero creo que pude haber dado más y y la vida me permitió darlo ya a nivel este entrenador de chavos y y me me dio mucho ¿no? o sea el el ver reflejado tu trabajo en jugadores de primera división que en su momento algunos agradecen ¿no? el haber estado o el haber pasado por por las manos de uno creo que con eso me doy por bien servido no me debe nada el fútbol te vuelvo a repetir al contrario yo estoy muy agradecido con la vida aún cuando no quería jugar ahora le doy gracias a Dios que que me puso en este camino y sobre sobre todo que me puso en esa institución no sé qué hubiera pasado en otro lado me ha tocado ver situaciones donde a los jugadores en otros clubes no los apoyan como debe de ser digo antes ahora si no tienes el respaldo del club tienes el respaldo de no sé de ciertas marcas deportivas o porque ahora el futbolista firma contrato por todos lados como que se aseguran de cierta manera y y la verdad yo lo repetiré y siempre lo diré hasta el cansancio yo le agradezco a la vida que me haya puesto en el camino apuntes porque porque la verdad les debo lo que soy digo a lo mejor no soy gran cosa pero no hombre para nada una figura en toda la extensión de la palabra un ídolo la verdad se lo debo a ellos aquí tenemos unos comentarios en twitter que me están llegando dice Roberto Núñez Núñez lástima de su lesión pintaba para crack dice gran dupla con Martín Reina en algún momento tuviste dupla con Martín Reina sí en nuestros inicios somos casi de la edad él es cachirul creo que me lleva como por tres años es broma pero no sí claro que nos tocó empezar juntos digo y la que me pareció mejor dupla sin menospreciar a Martín fue la que nos tocó vivir con Luis Flores tremendo jugador la verdad jugador increíble nos dijo León que por ahí ya nos está prometiendo que algún día lo tendremos aquí dice el comentario es de Osvila no recuerdo quién fue el hijo de del Atlante que lo tronó en Querétaro y le destrozó la carrera se pintaba para buen delantero después de Luis Flores y antes de Luis de Aracía eso es lo que están diciendo en twitter ahorita de la entrevista quién fue quién fue quien te lesionó René Isidoro García ándale el que después fue el que después fue entrenador del Atlante en algún momento y de Jaguars de Chiapas ándale efectivamente y era de los cabecitos porque esa generación de jugadores que estuvieron ahí eran bastante con piernas muy fuertes se tocó en la época del coreanito Rivera también eran defensores re tipos yo creo que ahora no hay jugadores como esos hay jugadores muy fuertes hoy en día que entran fuerte pero muy leal muy leal al balón digo antes si iba entre el balón y la pierna digo era su estilo de ellos pero pero si eran mucho más este por decirlo de alguna manera colmilludos si no Roberto Ruiz para que no se vayan a sentir no no era infinidad Lalo Regis Guadalupe Zavala Lalo Regis el Picas Becerril el Picas Becerril todavía llegó a los noventas con el Necaxa a hacer historia eran jugadores bastante fuertes pues bueno tenemos que despedir ya la entrevista el señor León alguna última palabra para don Germán Tello pues nada solamente palabras de agradecimiento Germán tú sabes que independientemente de todo te considero un gran amigo muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo por contarnos todas estas cosas y nada como siempre un ídolo de donde estoy para servirles ya sabes amigos para siempre y en lo que podamos servirles estamos siempre dispuestos no quisiera dejar pasar mandar un saludo a mis ex compañeros de Ates del Atlético Morelia que por ahí algunos a lo mejor no se están viendo se enteraron de la entrevista y grandes amigos y amigos me mandaste la invitación y por ahí en el área de Estados Unidos a Juan Soto en Los Ángeles y a Hugo López en Carolina del Norte perfecto Alonso es un gusto digo yo son épocas muy distantes a las mías y siempre para mí un placer y un gusto escuchar de gente que realmente se formó como profesional y que siempre quiso hacer las cosas bien con todo de tus trequiñuelas o como le queramos llamar y pues muchísimas gracias por el tiempo y un gusto sí muchas gracias Alonso de verdad que es un placer tienes toda la razón siempre profesionales siempre dándole para adelante pero también había que ponerle un poco de de sabor a las cosas de sabor exactamente ya dile algo Germán dile que por favor ya no no le vayas equipo no los colores el rojo me llama por siempre está bien está bien ahí les mandamos al pollo está la banca no hay ningún problema ahí está bien van bien van bien no seas malo lo hace bien el pollo pero volvemos a lo mismo los errores atrás cuestan mucho así es totalmente y desgraciadamente el fútbol no tiene memoria no se acuerdan de las cosas buenas normalmente siempre nos acordamos de las malas de lo malo totalmente 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 de acuerdo un saludo Germán claro igual un saludo un saludo al pollo Saldívar y de verdad muchísimas gracias Germán disculpe la tardancia digo caray tuve un percance pero aquí aquí estamos llegué a tiempo para hacerte una pregunta que ya había sido repetida y otra pregunta que me pareció bastante interesante hacértela ¿por qué? porque el compartir aparte de todo medio con un personaje que también fue parte de Pumas como Miguel España creo que es algo grande y es algo hermoso el ver que estás con un ídolo estás con un ídolo también ahí de la de la cantera universitaria y aparte de todo muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad que híjole a mí me dijo Lion va a estar Germán Tello adelante yo le entro Diego pues ojalá que todo lo que pasó antes de que llegara se haya resuelto favorablemente ojalá el percance no haya sido más que eso ojalá que todo esté bien un saludo a Miguel por favor la verdad un tipazo un ejemplo un profesional al 100% la verdad un reconocimiento porque es un gran compañero digo es porque todavía compartimos de repente la cancha compartí que estábamos con Germán y ya me llegaron todos incluso ya compartieron un gol tuyo contra Monterrey en la 84-85 lo compartió una cuenta que se llama Archivo Futbolero la verdad es que han respondido bastante bien a la entrevista la verdad muchísimas gracias Germán para mí es un placer siempre hablar con alguien que tiene los colores azul y oro tatuados en el pecho pero sobre todo de esa época de esa época que ya vemos muy romántica ya estamos viendo súper romántico toda esa parte de ese canterando de Pumas que no solo era importante en la institución sino que se le daba una oportunidad que podía brillar que podía tener esas puertas para entrar al primer equipo y de verdad Germán tuviste un talento inimaginable ya vimos todos y todos ahorita que hemos visto los comentarios te han recalcado que tuviste ese talento inimaginable todavía lo tiene acá anda rompiendo las canchas todavía déjame terminar y que tuviste también talento para tener ese ojo y también sacar a esos jóvenes que en algún momento fueron parte importante de Pumas y de verdad Germán muchísimas gracias por estar en el programa no al contrario Iván la verdad te agradezco tus palabras y realmente no me cansaré de darle las gracias a la vida y a Pumas a Dios sobre todo de haberme puesto en el camino de esa gran institución que me dio una doble oportunidad me dio la oportunidad de jugar y después me dio la oportunidad de formar a sus nuevos jugadores y la verdad estoy feliz como se los digo hoy en día estoy feliz afuera me encantaría regresar en algún momento pero la verdad es que estoy contento y lo más agradecido con la vida de que gracias a este gran deporte tengo muchos amigos y no solo de Pumas como ustedes que no tuvieron la oportunidad de jugar fútbol pero que están muy adentro del medio y la verdad me da mucho gusto estar con ustedes hacemos lo que se puede con lo que se puede y no nos tocó bueno sobre todo yo puedo decirlo a mí no me tocó jugar fútbol profesionalmente pero para Kuma de Males desde los 5 años le voy a Pumas desde aquella campaña 90-91 le voy a Pumas y ya cuántos años tiene de eso entonces son cosas que se te quedan y se te quedan y se te quedan para toda la vida León pues muchísimas gracias a todos Alonso Diego León Germán como siempre eres bienvenida esta es tu casa tienes las partes abiertas cuando tú quieras volvemos a platicar con muchísimo gusto mi nombre es Iván Ruiz terminamos con este programa de verdad entrañable inmejorable y pues bueno nos vemos el próximo martes que ya se acaba la jornada y que ya tendremos todas las todos los resultados de lo que es la jornada 5 de El Guardián de 2020 de la Liga MX un saludo a todos cuídense mucho hasta luego hasta luego buenas noches para hacerlo bien esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol